Tenemos también las sulfonilureas como la cloropropamida y glibenclamida, que son, bueno, glibenclamida es muy conocida, reducen la glucemia intensificando la secreción de insulina. En ocasiones se utiliza en combinación con metformina, ya que una aumenta la liberación o la secreción de insulina y la otra prácticamente lo que hace es que aumenta la sensibilidad de los tejidos. Entonces estamos, digamos así, que atacando por dos partes. Entonces recuerden que la etiología una era que los receptores de los tejidos no funcionaran, entonces para eso estoy ayudando metformina y metformina no es hipoglucemiante, ¿ok? Entonces no te baja como tal el nivel de la glucosa, sino que es un coadyuvante, te ayuda a que esa insulina haga su función. Y sulfonilureas, ahí sí son hipoglucemiantes porque ellas son las que pues aumentan la secreción de insulina y obviamente al haber más insulina, pues la glucosa tendría que entrar a sus células. Glinidas como la repaglinida y nateglinida estimulan la secreción de insulina. Inhibidores de alfa glucosidasa como la acarbosa reducen el índice de ingestión de los polisacáridos en el intestino delgado y disminuyen los niveles de glucosa posprandial. Tiazolinadionas como la pioglitasona incrementan la sensibilidad del músculo y la grasa y el hígado a la insulina. Aquí dependerá muchísimo niños de sobre todo de qué tipo de paciente tenemos, sería estudiar siempre, siempre un tratamiento tiene que ser en base al paciente, no al padecimiento, ¿ok? Porque no todos los pacientes reaccionan de la misma forma. Tenemos agonistas del péptido 1 semejante a glucagón como la exenatide, ¿ok? Es un péptido de origen natural producido por las células L del intestino delgado, potencia la secreción de insulina estimulada por la glucosa. Tenemos agonistas de amilina como la pramlintina, retag del vaciamiento gástrico, inhibe la producción de glucagón de una manera dependiente a la glucosa. Inhibidores de los dipeptidopeptidasa como la sigla citagliptina intensifican los efectos de GLP-1 que es el péptido similar al glucagón tipo 1. Entonces, tratamiento no solo se va a basar en fármacos, lo primero que tenemos que hacer con ese paciente siempre va a ser dieta y ejercicio. Obviamente liberar al paciente cuando no están en tratamiento con insulina, liberar al paciente con todas aquellas, pues, alimentos que nos pueden aumentar el nivel de glucosa porque ya sabemos que aunque haya glucosa, pues no está entrando en los tejidos. Entonces, dieta, ejercicio, poco a poco la mayoría de los pacientes con diabetes es porque tienen obesidad. Entonces, pues, el paciente con diabetes no va a poder hacer, digamoslo así, rutinas súper extenuantes. Tiene que ir poco a poco. ¿Ok? Y hasta ahí porque diabetes gestacional, pues ya es otra una.